díganos hola me llamo silvia y soy compradora compulsiva a veces en mi defensa silencio continúe vale vale pues eso que a veces compro compulsivamente pero es que me encanta enseñarla mi canal de youtube hola que tal bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl ya lo habéis visto en la introducción hoy vengo a enseñaros unas cuantas compras compulsivas que he hecho y bueno algunos recibidos también aprovechando la coyuntura si me seguís por instagram sabéis que hace no mucho tiempo tuve como una crisis importante con un mueble la cosa a priori era sencilla yo había comprado una cajonera ya tengo dos cajoneras iguales en las que guardo cositas y lo que quería era sustituir la que tenía en el baño por esa nueva porque tiene mayor capacidad pero no fue tan fácil no sé cómo medí el mueble pero cuando me he puesto a montarlo y a meterlo en el baño no cierra la puerta fenomenal es para darme un par de yoyas o tres vale menos mal que como mi padre es carpintero ya lo he llamado en planes o ese y claro tiene solución pero ya el mueble estará popa cuando esté admirar mi obra se me han caído todos los diplomas la solución es cortar todo aquello que le sobra vale para que el puto mueble entre en el puto baño y hasta aquí un capítulo más de un chapuzas en casa vaya silvia la madre que me pero bueno se puede solucionar es que esto ya no lo puedo devolver si hay que cortar también los cajones claro porque no van a entrar en ese espacio y el bajo del cajón también hay que cortarlo para adaptarlo al cajón así que lo acabo de meter al pobre hombre en un marrón un poquito gordo después del papayama o llama a papas mejor dicho y ver que la cosa se podía solucionar yo me quedé con un come come hay un poco raro y lo que hice fue abrir la aplicación de beach box y hacer dos compras entonces eso es lo que os vengo a enseñar hoy he comprado cosas que necesito y cosas que no necesito pero que os las voy a enseñar y como os decía también algunos recibidos voy a empezar por los recibidos porque son menos y así nos los quitamos y vamos a lo divertido después como ya sabéis desde la web de vez en cuando me ofrecen en mandarme cositas y yo pues elijo unas cuantas cositas y las pruebo y nos las enseñó en el canal y todo eso hay cosas que están súper bien otras que bueno pues no están mal y hoy vengo a enseñaros tres cositas una de ellas es la leche tenía ganas de renovar algunas de las brochas que utilizo para maquillarme en el canal me apetecía una brocha gordita para polvo y entonces cogí esta que tiene el mango dorado y es súper mona es muy tupidita para aplicar el polvo suelto y eso y me pareció buena idea además de que sale súper bien de precio recordar que en esta web si ponéis este código tenéis un 10% de descuento que no tiene envío mínimo y que hace envío a todo el mundo incluida canarias que siempre estáis ahí un poquito marginadas pues la brocha en sí es mona lo que pasa es que esta vez está un poco mal rematada y lo tengo que decir porque también lo dije en instagram si os dais cuenta ahí se ve un poco de pegamento y ahí en el mango es como si después de pintarla alguien la hubiera tocado con la pintura todavía mojada pero eso no significa que la brocha vaya a ser mala así que pronto la utilizaremos en el canal a ver qué tal funciona luego también aproveché para meter un set de brochas de la marca zorella que es una de esas marcas low cost que funcionan súper bien para para ir un poco mejorando también las brochas que tengo para los maquillajes aquí hay un poco de todo tenemos brochas planas brochas de acabado de eyeliner tienen pinta de ser muy suavitas y pues muy pronto también las veremos en acción en el canal ya sabéis que de vez en cuando pues os hago maquillajes y también está por ahí el ataque de los colones así que saldremos de dudas muy pronto mirad esta brocha que curiosa es como un pincelito para hacerte el eyeliner eso que se me da súper bien no sé que tienen buena pinta que quiero probarlas pero sin duda el producto estrella de este pedido es esto está todavía caliente es una lo voy a poner así para que lo leáis es un alisador casi instantáneo también lo compartí en instagram porque me quedé un poco flipada me dijisteis vídeo pero ya no voy a hacer un vídeo solo utilizando esto pero sí que os voy a meter un clip para que veáis cómo tenía el pelo antes de ahora mismo porque es que me lo acabo de hacer vale maravilloso el producto tiene en total seis temperaturas desde 130 grados a 200 puedes subirla y bajarla a tu conveniencia yo decidí utilizarla por consejo de lady be fashion a la menor temperatura posible para ver qué tal me funcionaba y después ir subiendo la temperatura si veía que no me funcionaba pero con la temperatura mínima a mí me funciona súper bien por supuesto lo primero que tenéis que hacer es protegeros el pelo para el calor que va a recibir con algún protector térmico yo os enseño este que os lo enseñaba también hace un montón de tiempo no es el mejor que he usado pero tampoco es el peor y luego también tenéis que cepillar el pelo muy bien porque como veis tiene como una especie de púas es como un peine con planchas una cosa rara entonces vais a cepillar el pelo con este aparato por lo tanto si hay nudos vais a arrancar pelo es importante lo de desenredarlo la primera vez lo separé en dos secciones y cuando me di cuenta de lo rápido que era dije pues es que me la puedo ahorrar vale y esta vez no lo he separado en ninguna sección a mí me funciona cepillarlo desde dentro hacia afuera y luego pues si quiero pues le doy un par de pasaditas también alguna capa un poco más fin la cuestión es que me ha sorprendido mogollón este producto me parece súper útil y que te va a salvar pues de un montón de situaciones porque yo a veces me ducho por la noche y aunque tengo el pelo liso pues si me apoyan el sofá o en la almohada o lo que sea pues coge como una forma fea que es la que acabáis de ver además en el clip y muchas veces por pereza por no coger la plancha calentarla no sé qué tal pues me hago una boleta pero con esto voy a poder llevar mi pelo liso cada vez que me apetezca así que altamente recomendado cuidado porque al final es un producto que viene de singapur creo que es concretamente en ton concretamente así que como os digo empezar por las temperaturas más bajitas y ya si veis qué tal pues si subiendo supongo que si tenéis el pelo muy grueso tenéis mucho rizo podréis subir la temperatura bastante pero yo ya os digo con el primero de temperatura 130 se me queda el pelo así pero parte bueno que no me paga en serio para mí esto es una maravilla de hecho ya muchas cuando visteis el antes y el después de instagram me preguntasteis que de dónde era y cuánto costaba creo que cuesta como unos 13 euros y poniendo el código que os digo que con el que tenéis un 10% de descuento se queda como unos 11 euros barato y bueno nos gusta luego tengo aquí este par de cositas de equivalencia que también me las han enviado esto es un jabón de rosa que huele que se te va la olla es un jabón sólido perfumado de glicerina lo que nos proponen con este tipo de jabones es pues sensaciones a la hora de la ducha no tienen dos tipos unos que son como los hidratantes o para la ducha y otros que son como más exfoliantes que tienen como particulitas ahí pues los hay de almendra y de coco pues tienen como la cáscara de almendra y de coco para a la vez que te limpias te exfolias pero yo quería pues uno de estos relajantes y me cogí el aroma de rosas si no me equivoco había de limón y no sé si de vainilla de esta clase de jabón más hidratante ahora mismo no lo recuerdo pero a mí es que me encanta el olor a rosas así que me decidí por este y huele de maravilla y ya esto que es la cucada máxima os lo voy a enseñar vale parece una bala grande que es esto pues mira es como se llama estas cosas vamos que tiene colonia dentro no me sale el nombre tiene un nombre es un de esto para llevar el perfume en el bolso vale yo me lo cogí porque ya sabéis que también tengo una fragancia de equivalencia pues para meterla y eso pero resulta que es que trae fragancia lo bueno de esto que no se te va a abrir en el bolso que no vas a echar colonia al bolso ni nada porque sólo sale si la giras así como os digo tiene perfume dentro para sacarlo súper fácil porque haces así y te sale lo que es el botecito y además es rellenable porque también lo he probado tú esto lo desenroscas una vez hayas gastado este perfume y ya pones el que a ti te plazca y va a decir el que te salga de pero bueno el que te plazca la fragancia está en concreto que creo que es la número 3 no si esta que es la número 94 me parece un poco como un poco pesada la verdad aún así me la voy a echar no no a ver si es un poco pesada pero también huele bien el caso es que lo voy a usar con este perfumito y cuando se me gaste este perfumito pues lo rellenaré de lo que a mí me dé la gana y voy a ir super chique y super cookie con este perfumito en el bolso me encanta de todas estas cositas que os acabo de enseñar os voy a dejar los links en la caja de información recordadlo esto que os voy a enseñar también es un recibido pero no es un recibido de marcas es un recibido de mi marido que no sé por qué me compró estas dos cositas de hawaiian tropic que sabe que es una marca que me gusta mucho sí sé por qué porque está súper enganchado a privalia entonces conoce nada más que comprar y comprar y comprar cosas para él pues vio esto y dijo voy a comprarle algo a mi cali y me compró esto esto es un protector para los labios queda así como brillito y eso tiene factor de protección 25 y esto es una crema para después del sol con nuez de coco huele yo es que lo vuelo y me recuerda al ver a los veranos de cuando yo era pequeña se me ha hecho la boca agua que íbamos a la playa y todas las señoras olían a una sustancia que se aplicaban que era común pues como una manteca que no tenía protección ninguna a eso me huele huele súper bien así que nada pues ya que se acerque al veranito pronto podré utilizarla gracias cali estaba ahí enfadado porque no había enseñado en un vídeo todavía y ahora ya sí que sí vamos a por las compras compulsivas que hice en ese momento crítico y qué bueno pues necesito o no no lo tengo muy claro pero pero la voy a enseñar me metí corriendo en la aplicación de beach box y lo primero que vi era que habían repuesto este producto que estaba agotado sabéis que os lo he enseñado en el último finiquitados lo había recibido en la beach box del mes de abril si no me equivoco es un producto que te va bronceando gradualmente sin sol además no tiene parabenos es vegano y es 100% sin dha ya os dije que era caro os lo dije pero claro cuando se trata de compras compulsivas ya ni mira si es caro ni es barato ni nada así que pues eso me echo con uno de ya en tamaño venta y ya me lo apliqué anoche porque de verdad que veo que funciona porque veo los vídeos en los que ya me había puesto el producto y me veo más morena que me veía ayer ya sabéis así que voy a intentar aplicarme lo post todos los días por la noche y a ver si así vamos cogiendo un bronceadito falso y gradual para que cuando llegue el buen tiempo pues ya tengamos un colorcito un poco mono así que me encanta os lo enseño de cerca porque es lo estoy enseñando así y refleja mogollón este es el producto me encanta luego de la marca de mi rebótica metí en la cesta estos dos productos esto es un gel de baño de rosa mosqueta que creo que se está saliendo por ahí y está manchando el bote y esto es un champú sólido ya os explicaba en el vídeo de finiquitados que estoy intentando gastar menos cosas o generar menos residuos y me parece que empezar por un champú sólido es buena opción os lo voy a enseñar este que he cogido es revitalizante pero también lo hay para cabello graso y para cabello normal creo yo lo hubiera cogido para cabello graso pero como lo voy a compartir con mi marido pues prefiero coger el revitalizante porque el cabello graso no lo tiene y nada viene en su packaging de cartón como reciclado y cuando lo abrimos pues está ahí como si fuese en una jabonera que en realidad también es cartón el jaboncito es este no tiene más misterio y nos dice que es champú sólido que contiene extracto de ortiga y aceites esenciales puros de romero laurel clavo y canela que revitalizan en profundidad el folículo piloso que nos frotemos esto sobre el pelo ya húmedo un poquito más de agua para conseguir espuma aclarar bien y repetir si fuera necesario algunas de las cosas que os voy a enseñar en este pedido las he comprado pensando en os lo cuento en el vídeo siguiente huele muy bien huele pues a todo eso a laurel me huele a si a romero a laurel y a clavo la verdad es que huele súper bien así que si funciona pues será una buena opción para todas a ver aquí es que tengo un problema porque hice dos pedidos vale porque cuando superas una cantidad si pones un código te regalan cositas y como lo iba a superar con todo lo que iba a comprar por si de dos pedidos para llevarme dos cositas que eso es así sabéis entonces pues no sé si el pedido acababa aquí o seguía yo os voy a enseñar todo así todo un revoluto y luego os enseño lo que me regalaron lo otro que he comprado también es este desodorante sin aluminio y sin alcohol de arrow que también lo tienen en la página de beach box es como cremosito porque digo lo mismo es piedra de alumbre que a mí la piedra de alumbre no me hace nada pero no es como cremosito y huele como a limón huele súper bien así que no es barato pero bueno lo quiero probar ya sabéis que estoy y soy muy aficionada a este tipo de desodorante sin aluminio y sin alcohol y eso y bueno pues quiero probar nuevas cositas dice que es libre de parabenos cruelty free vegano sin alcohol sin aluminio y ya está y no lo repiten en francés es que estaba leyendo inglés así que muy bien porque además es muy compacto me interesa para lo que os digo del vídeo que viene otra de las cosas que metí en la cestita es este limpiador facial de benton que esto es cosmética coreana esto lo recibí en una beach box de esas de cosmética coreana y un botecito súper pequeño me duró mogollón de tiempo cunde un montón hace un montón de espuma es súper suave huele súper bien todos los super que queráis meterle a este producto pues se los podéis meter así que lo he comprado en tamaño venta para cuando se me gasten los que tengo sabéis es un bote muy hermoso 150 gramos como os digo me gusta un montón porque huele súper bien limpia y no deja la piel reseca entonces como también cunde mucho no es barato pero bueno al final compensa y no sé por qué está todo en coreano está en español limpiador facial en espuma con extractos vegetales y ya está y cómo utilizarlo perfecto creía que tenía algo más es cruelty free por cierto no lo sabía dice que la marca se llama honest porque benton honest cleansing foam porque está lleno de ingredientes honestos aceites derivados de extractos naturales lucha contra la fatiga de la piel causada por el estrés la polución por ejemplo dice que no sólo limpia sino que también hidrata y minimiza los las arrugas y eso el caso cuando yo lo probé me encantó y dije pues me lo llevo también sea lo que sea que haya en esta caja de verdad creéis que lo necesitaba esto es una de esas ediciones limitadas especiales que tiene beach box ni siquiera sé cómo se llama dice la llegada de la primavera es el momento ideal para cuidar se comienza por una dieta equilibrada y una rutina deportiva que te hagan sentir bien y sigue con los productos que encontrarás en la edición en esta edición limitada es que no me acuerdo ni cómo se llamaba silvia de la edición ponlo por aquí por favor voy a ir os los enseñando por orden de aparición en el folleto porque que no tengo otra manera de hacerlo mejor el cia web frutos secos es una empresa online de comida saludable 100% orgánica que esta mezcla de frutos rojos orgánicos se compone de fresas secas vallas de goji arándanos y cerezas secas lo que yo decía súper necesario pero bueno esto lo puedo yo echar en los yogures y empezar a comérmelo así caudal y aceite desmaquillante que se dice que se convertirá en una necesidad para las que buscan un desmaquillado fácil rápido y cómodo que su forma fórmula en aceite es no grasa ya sabéis que a pesar de ser aceites no son grasos no dejan la piel grasa y que está hecha con ingredientes 100% naturales que eliminan los restos de maquillaje sin algodón así que encantada esto también para el siguiente vídeo os lo enseño esto es un exfoliante de café que dice recién llegado de australia este exfoliante corporal dejará tu piel más suave y terza que nunca está compuesto por granos de café provenientes del comercio justo todo es orgánico y no testado en animales nos encanta es una edición pues eso pensaba para la primavera para ponerte un poco a tono para cuando llegue el verano se ve que exfoliante no tengo exfoliante corporales bueno está bien un poco más espirulina orgánica que estos comprimidos están formulados a partir de espirulina de origen biológico esta alga potencia la regeneración de las células y mejora la firmeza y la elasticidad gracias a sus propiedades antioxidantes y desinfectantes es una fuente de proteínas minerales oligoelementos y vitaminas dice que puedes tomar cuatro comprimidos distribuidos durante el día no sé exactamente muy bien para qué funciona esto he leído que para el cabello para las uñas que ayuda también a adelgazar que saciante no lo sé lo voy a probar por aquí me aparece también un esmalte de uñas y no estoy segura si este color ya lo tengo o no yo creo que en una de estas ediciones lo recibí también es de manucurist rojo coral no este color no lo tengo era un rojo más potente que es un tono precioso en el martes de uñas de la grama de la gama green de manicurist será tu nuevo imprescindible esta temporada lo mejor es que su fórmula con un 84 por ciento de ingredientes naturales proporciona un cuidado y brillo de larga duración pues tiene un color muy bonito y no no es el mismo que yo tengo ahí mejor esto que aparece por aquí es yogui biologic y este macha son 12 bolsitas de té macha date un pequeño descanso con este sabroso té verde una increíble y deliciosa infusión que mezcla plantas especias y menta despertará tu cuerpo y tu mente que progresa a tomarlo con una bebida vegetal a mí me encanta tengo té macha de este además hay que que batirlo y todo y echar la cantidad de leche con el calor correcto para que haga espumita y eso que yo casi nunca lo consigo pero bueno y me gusta un montón el sabor del té macha además es como mucho más potente que un café y me gusta que me envíen esto porque el que tenía ya no ya no tengo no no tengo genial pues repongo más grande que mi cabeza garancia espuma corporal anticelulítica 400 mililitros esta espuma reafirma y alisa tu piel actuando sobre la celulitis y acabando con ella despídete de la piel de naranja definitivamente agita y extiende las pumas brazos a tratar resultados en 14 días y si funciona dice que garancia es un laboratorio pone la ciencia y la riqueza de la botánica al servicio de la cosmética y la mirada siempre en el futuro que combinan activos naturales tradicionales con moléculas patentadas de alta tecnología para crear cuidados a base de fórmulas sanas sensoriales y tan efectivas que se vuelven mágicas está muy bien vendido tengo ganas ya de ponerme con ella por aquí me aparece también un botecito de aceite esencial de rabin sara y dice que es un aceite de aromaterapia de madagascar que se ha utilizado durante miles de años para curar y purificar el cuerpo es un antiséptico natural que también te permite relajarte facilita el sueño y evita el nerviosismo que más se puede pedir pues nada ya sabéis que tengo además yo un humidificador de esos que compro fragancias cada dos por tres fragancias no esencias así que pues probaré esto a qué huele esto pues no sé no se huele un poco fuerte habrá que echar un par de gotas solo ya estoy acabando en esta edición contiene también una cremita de manos de cat tier para escapar de la típica piel de cocodrilo tan temida en invierno te traemos esta crema de manos su fórmula basada en arcilla blanca permitirá que tu piel recupere su comodidad y suavidad algo más está certificada como orgánica además tiene el tamaño justo para llevártelo en el bolso que sí súper bueno dice que lleva aceites vegetales a mí esta marca me gusta un montón la verdad también nos incluyen un cuadernito así finito de atelier bobby cuaderno alice 64 páginas dice que es un cuaderno muy bonito hecho en francia y que aumentará la motivación y las inspiraciones anota todos tus proyectos y deja que tus deseos y pensamientos fluyas fluyas fluyan con él no dejarás una página en blanco prometido además adornamos su papel de calidad y respetuoso con el medio ambiente adoramos no adornamos por muy bien y por último pues esta edición contiene también pone 64 tote bag que es una preciosa tote bag un precioso tote bag y su mantra dice frutas deporte aperitivo repetir te seguirá durante todas tus aventuras ilustra perfectamente el espíritu feel good y es comodísimo de llevar ideal para ir de compras o al mercado y lo voy a abrir pues nada eso pone tweets sports apego y pico y todo eso y esperar que se me olvidaban los productos esos que pueden meter de regalo en uno de ellos dije bueno pues que me sorprendan vale pones para sorpresa o algo así y te mandan 23 cosas me han mandado un acondicionador de beauty protector es una marca carísima pero también funciona muy bien no está mal de tamaño y eso es libre de parabenos y vegano me han mandado también esta crema de skin method que a mí me iba como el culo y a mi marido le encantaba así que pues mira a no pues es un ser ser una entidad absoluto pues si pensaba que era una cremita de esas con protección solar bueno pues un ser y esto que pone sacha juan estocolmo un polvo voluminizador para mi cabello fino ideal luego leeré cómo funciona esto yo creo que es parecido un champú en seco sabéis que te lo echas en las raíces haces así y como que coge un poquito de volumen pero es un producto está súper bien no para venir de regalo y para no volver a poner pack sorpresa pues elegí otro de esos packs que también tienen y esto pues la intención es guardarlo la verdad para otras cositas lleva una cremita esfoliante de no by origins lleva un agua micelar de bioderma sensibio lleva un pequeño labial de manacadar y uno de estos coloretes de cargo que lo habéis visto seguramente en alguna beach box también lo habéis visto que lo recibí en los calendarios de adviento esto lo he regalado ya porque como lo tenía dos veces imaginaos ya tres pero bueno el colorete está genial y va súper bien me gusta un montón pero es que ya tengo uno así que bueno pues esto lo voy a guardar y ya ver qué hago con ello y hasta aquí mis compras compulsivas más recibidos más regalitos de mi cali a ver sé que todo esto que os he enseñado lo voy a utilizar vale pero no tenía necesidad de comprarlo todo a la vez lo que pasa es que esa ansiedad que me generó el mueble pues hizo que esto pasará y de paso pues nos da para un vídeo hasta aquí el vídeo de esta semana esta semana sólo ha habido este vídeo y en compensación os lo hago un poquito largo que yo sé que eso lo agradecéis un montón espero que os haya gustado contarme qué opináis contadme si vosotras también hacéis esas cosas y compras cosas así por impulso cuando estáis un poco nerviosas o ansiosas o tristes o algo mal de mucho consuelo de todas y ya está nada más me despido tenéis los enlaces abajo y nos vemos la semana que viene en otro vídeo un besazo adiós todos los que nos vemos en el próximo vídeo